En Los Cabos, Baja California Sur, la Secretaría del Trabajo Federal, apoyada por otras dependencias, llevaron a cabo operativo de inspección para detectar e inhibir el trabajo infantil en ese lugar, luego de la solicitud realizada por el Congreso del Estado a través del diputado Luis Armando Díaz, quien denunció que padres de familia llevan a cabo esta actividad prohibida por la ley para obtener recursos económicos para la familia. La Secretaría del Trabajo Federal, Mercedes Maciel, señaló que durante el operativo no encontraron a menores trabajando, pero sí la inquietud de algunos residentes de que se lleva a cabo regularmente en las playas los fines de semana, por lo que continuarán con estos operativos en semanas posteriores. Por ello, atendiendo este llamado del Congreso, nos dimos a la tarea de hacer un operativo de manera conjunta. En ese sentido, bueno, hoy venimos a entregarle lo que pudimos constatar. En los negocios establecidos no existen, no encontramos en ese operativo trabajo infantil ni de adolescentes. Entonces, consideramos las autoridades que, bueno, este es un problema estructural, que vamos a seguir haciendo operativos constantes para buscar inhibir esa práctica, que responde a una situación social. Hay muchas madres que no pueden dejar a sus hijos solos en la casa, porque más viven en condiciones no muy seguras. Entonces, tenemos que buscar una solución más integral para que estas niñas, niños y adolescentes puedan permanecer en sus hogares y que vayan a la escuela como se debe, en condiciones óptimas. La Secretaría de Trabajo hizo del conocimiento del Congreso sobre estos resultados, mencionando que esta situación se da en las zonas de Playa de los Cabos, La Paz y también en los ranchos agrícolas, donde familiares llegan a trabajar y utilizan su mano de obra. La Secretaría de Trabajo